Yo te quiero y eres lo mejor de mi vida, pero quedándome eso no empeoró todo. No, eso no es así. Claro que sí, Adriana te necesita y es tu hija. Y si yo me quedo, lo único que hago es empeorar las cosas. Yo te amo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.